Soportablemente, bailame ¿Qué hicimos, raza? Haciendo ruido He llevado sin palabras, pues Un pequeño covercito Leer Todo momento está Nada es así Que me digas ¿Qué es lo que te hago, maldad? Porque cuando yo no estoy Solo piensas en mí Que hay momentos que no aguantas Y me llamas Me hacen tan feliz Tus palabras Me quiero de verdad Por nada te canso Yo soy solo de ti Con tus besos Me asaltaba tu alma Es siempre que amanece Quiero irte a buscar Mis ojos Piden ya que te vuelvo a mirar El corazón no habrá jamás Tener en su necesidad Es tan bonito ser conmigo Que yo teniendo Tener cerca Los momentos que me dan No los voy a olvidar Con ti, ya no hay más que ganar Como me gustan tus palabras y al oído sentir Si me lindas por ti, ven que te mueres por mí Una vida soy tu sueño y que nunca me separarás de mí Por nada te canto, yo soy solo de ti Con tus besos me has atado tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar mis ojos Piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, tú eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Momentos que me dan, yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas por ti, ven que te mueres por mí Que la vida soy tu sueño y que nunca me separarás de mí Te separarás de mí Te separarás de mí Acabamos tus palabras raza Ahí seguimos haciendo el ruido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!